En otros temas, hayan cuerpo de una joven reportada como desaparecida el pasado 29 de julio en la colonia del Valle, aquí en la Ciudad de México. Gabriela Ramírez, de 25 años de edad, salió a pasear a su perrito al Parque Pascual Ortiz Rubio, pero nunca regresó. Su cuerpo fue encontrado en la delegación Álvaro Obregón. Con huellas de tortura, personal de la Coordinación de Servicios Periciales realizó ya los primeros dictámenes. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.